La colombiana nuevamente se hizo viral tras publicar una parte de su cuerpo y las reacciones llegaron en buena cantidad. En esta oportunidad, Shakira fue duramente criticada por enseñar sus pies en redes sociales. Aunque muchos internautas la atacaron, también hubo muchos que la defendieron. ¿Quieres saber de qué se trató? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. En el video de hoy, trata de no sorprenderte antes de ver los pies de Shakira. Shakira es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial, pues ha logrado colarse en los corazones de miles y miles de fanáticos gracias a su enorme talento y carisma que posee. No obstante, últimamente ha sido blanco de burlas y señalamientos, pues ha acaparado toda la tensión luego de darse a conocer su separación del exfotbolista Gerard Piqué. Por ello, es que la famosa está muy expuesta al escarnio público, situación que ha sabido aprovechar, pues sacó algunos temas que se han vuelto en éxitos que encabezan las listas de popularidad en varios países. Al mismo tiempo en que el público la ha acogido por la intensa situación con su expareja y la delicada salud de su padre William Mebarack, internautas la han señalado y la han criticado duramente, pues hay quienes piensan que es una oportunista por lucrar con su propio dolor. Pero las críticas también se han visto reflejadas hacia su figura y su físico, pues los usuarios de la red social se sorprendieron de la extraña forma y el color de los pies de la bella artista. La cantante colombiana intérprete de Pies Descalzos causó revuelo en su cuenta de Instagram, donde deja al desnudo sus pies descalzos. Shakira fue criticada por usuarios de redes sociales quienes arrojaron comentarios destructivos en una publicación de Instagram en la que deja ver sus pies y que, de hecho, fue publicada hace algunos días ya, pero que se mantiene activa por los mensajes que dejan. Quien tampoco está exenta de críticas es la misma compositora colombiana, que compartió una fotografía de una parte de su cuerpo, y los comentarios no tardaron en aparecer. Feeling My Farmer's Tan, Dennis Feed, fue el epígrafe con el que acompañó la imagen de sus pies, que su traducción al español sería, sintiendo mi bronceado de granjero, pies de tenis. La foto de una de las mujeres más talentosas en la industria de la música de hoy en día muestra los pies descalzos de ella con sus uñas pintadas de azul. También se puede ver que sus pies están notoriamente no bronceados en comparación con sus piernas. Aunque no fue su intención, la atención del público se desvió totalmente a la morfología de sus pies. Lo que la intérprete de monotonía quiso mostrar fue su bronceado de granjero, como lo denominó graciosamente, ya que por usar el calzado con calcetines, se terminó quemando la piel con una marca notablemente contrastante de tonos. Mientras sus piernas lucen muy bronceadas, sus pies están totalmente blancos. Los comentarios desubicados acerca del aspecto de sus pies fueron, tienes pies horribles, que uñas tan feas, necesitas una pedicura, no te tapes tus dedos gordos, es muy guapa, pero con pies horribles. Nunca hubiera imaginado que sus pies lucían de esa forma. Y, sus dedos parecen amorfos. Pero también hubo internautas que empatizaron con la situación, mencionando que también les había ocurrido en algún momento. Qué curioso, mi bronceado es idéntico, le mencionó una seguidora. Sin duda, es un hecho muy gracioso cuando alguien se broncea de una forma extraña, y eso es algo que a todos nos ha pasado. La foto de sus pies está causando una controversia entre sus fans, y quienes no son sus fans. Es sorprendente cómo desperdiciamos el tiempo los seres humanos, con la cantidad de problemas y cosas que necesitan nuestra atención en nuestra familia y en el mundo. Muchos nos hacemos tiempo para dejar saber nuestra crítica, no constructiva, a los demás. Expresó en la red social una de las seguidoras de la cantante. Qué molestas son esas personas negativas, no pueden simplemente tomar las cosas con calma y ver el lado positivo. La hermosa y humana cantante publicó esta foto de sus pies en su cuenta de Instagram seguramente sin imaginarse las repercusiones. Recibió casi 6.000 comentarios, de todo tipo, críticas, divertidos y hasta solidarios, aunque no se sabe si la colombiana los leyó todos. Poco después publicó otra imagen en la que se ve arreglándose las uñas. Lo sucedido deja ver la realidad de los usuarios en redes sociales, quienes en una buena parte no tienen ningún tipo de consideración antes de emitir un comentario incluso si es ofensivo. Otra de las polémicas por los pies de Shaki fue tras mostrar un video ayudando a su padre en unas terapias para mover las piernas. Quien recordemos, tuvo traumatismo cráneo encefálico tras una caída por lo que ha tenido que ingresar al hospital en varias ocasiones. En este video la cantante colombiana está con los pies descalzos. A pesar de que el centro de atracción de la publicación debió ser otro totalmente distinto, la mirada de los internautas se centró fijamente en sus pies, recibiendo comentarios como ¿Qué pies tan raros? ¿Parecen pies de plancha? ¡Guau! ¡Qué blancos sus pies! Pero estos no fueron los únicos comentarios de la publicación. Shakira también recibió palabras de consideración y respeto para las fuertes situaciones que está viviendo en su vida, un divorcio y su padre con un estado de salud crítico. Por otra parte, recordemos que estas no son las únicas polémicas que han causado los pies de la cantante durante su carrera. En algunas entrevistas del pasado, la ahora expareja de Shakira dio a conocer que a la cantante le gustaba mantenerse descalza, costumbre que era desconocida para él y que no le gustaría que sus hijos la adoptaran, pues como ya sabemos, Piqué es un catalán de la clase alta de Barcelona. La cantante colombiana, quien ha estado en tendencia por sus éxitos musicales tirándole a su expareja, debería considerar tomar unas vacaciones por una playa del Caribe, para que salga un poco de la monotonía y, claramente, pueda tomar una tonalidad uniforme en su piel y así despedirse de su bronceado de granjero. Shakira ha demostrado que sabe muy bien cómo llevar la fama y sabe ignorar perfectamente los comentarios destructivos que le hacen, pues no es de esos famosos que entra en un toma y dame en los comentarios de sus publicaciones. Simplemente se hace la vista gorda, como si no los hubiese leído. ¿Alguna vez has tenido uno de estos bronceados extraños? Sin duda, uno de los bronceados más graciosos es cuando se dejan las gafas de sol puestas. Queremos saber tu opinión. Déjanos saber tu opinión en la casilla de los comentarios. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal si no quieres que en tu próxima ida a la playa no te quede un bronceado de granjero como a la colombiana. Y recuerda darle like. Hasta el próximo video.